reciban un saludo cordial a la distancia de su amigo enrique aniel herrera amigos en este vídeo vamos a arreglar estos hoyitos que estaban en la pared de la escalera aquí les voy a mostrar qué es lo que vamos a necesitar una espátula de 2 pulgadas un taladro o un desarmador también funciona vamos a utilizar esta pasta que en lo personal es de mis favoritas lo venden en sherry williams ahí está miren para que le tomen una captura una esponja un rodillo para aplicar el primer y al final la pintura que ustedes vayan a aplicar lo primero que vamos a hacer es identificar los hoyitos o los tornillos que estén flojos vamos a quitar toda la parte que ya está despegada con la esquina de la espátula vamos a cortar o también lo pueden hacer con una navaja como ustedes quieran en este caso les voy a mostrar las dos formas primero con la espátula que es muy fácil y segundo lo vamos a hacer con una navaja lo que vamos a hacer es cortar alrededor del tornillo con mucho cuidado para no cortarnos después de ahí que ya lo cortamos todos los dos hoyitos vamos a utilizar les digo un desarmador y en este caso voy a utilizar yo un taladro tienen que tener mucho cuidado a la hora de meter los tornillos amigos porque si lo meten de más puede ser que otros tornillos se boten así como me pasó a mí en el segundo tornillo cuando lo puse se darán cuenta que la parte de arriba del segundo tornillo ahí salió otro tornillo entonces tenemos que tener mucho cuidado para cuando hagamos esto pero no importa lo volvemos a tapar el que había venido a arreglar estos tornillos se supone que ya los había arreglado pero se olvidaron tres entonces le vamos a echar la mano con estos tres a nosotros no nos toca en este caso echar este arreglar esto pero lo vamos a arreglar porque es la escalera y la escalera es muy visible porque hay una ventana y se va a ver muy feo y lo vamos a tener que arreglar nosotros bueno después vamos a tener que quitar todo el polvo que quedó y toda la rebaba tiene que quedar liso vamos a utilizar esa pasta que es para trabajos pequeños si ustedes quieren hacer un trabajo más grande les sugiero que haga masa de 20 o de 5 minutos del que ustedes quieran pero en este caso son para reparaciones sencillas y rápidas este producto me gusta bastante porque se maneja muy bien lo aplicas seca rápido y también se elija muy fácil hay muchos productos están los que cambian de color están muchos muchos productos pero ustedes pueden elegir el que sea nada más aquí les comparto este vídeo deseando que sea de utilidad o sino que los entretenga un poco con un bloque de esponja vamos a tener que elijar ahora para dar la segunda capa porque desgraciadamente no vamos a poder cubrir estos hoyitos en una capa lo cual sería perfecto pero así no pasa tenemos que hacerlo con una esponja o bien con una espátula de dos pies con una espátula de dos pulgadas perdón podemos raspar un poco las orillas y ya pueden aplicar la segunda capa que ya se supone que debe de quedar en dado caso que no quede y que se sigan viendo los hoyitos les damos una tercera capa ya está en la segunda capa le podemos quitar los bordes donde nos quedó feo para que se nos haga más fácil dejar amigos ya que seco y se haya puesto blanco la pasta porque cuando lo aplicamos por primera vez está muy oscura ya lijamos bien lijamos al 100% y nos tiene que quedar libre de todo vamos a aplicar primer pv para que cubra bien los hoyitos porque si a veces no echamos primer se pueden marcar los hoyitos y eso no es conveniente después que se colprime lo que vamos a hacer es darle una lijadita a todo el contorno y ya después ahora si vamos a aplicar pintura miren la que ustedes estén aplicando después vamos a pasar el rodillo para que la textura del rodillo esconda bien los hoyitos que hicimos o los parches que hicimos y ya nos va a quedar a la perfección les digo compañeros todos tenemos diferentes métodos me han recomendado también meter los tornillos pero aparte de los tornillos poner otro tornillo para arriba como dos pulgadas para asegurar la hoja de shirock pero ahí está amigos miren qué bonito quedó esta escalera les digo es la pared que está en la escalera entonces tiene que quedar perfecta porque es lo más visible de la casa esas paredes y también las paredes de la entrada hay que tener mucho cuidado aquí voy a acercar bien la cámara para que vean que realidad si se esconde y no es muy difícil de hacer por eso se los comparto compañeros espero que estén bien gracias por el apoyo ya estamos acabando esta casa miren y nos está quedando muy bonita alta calidad saludos cordiales se despide su amigo enrique aniel herrera y muchas gracias por el apoyo amigos ahí está miren no se ve invisible éxito siempre compañeros